Bajo la calle, me escucho en carros, estoy sonando sin bajo ni drums No es tan importante, no quiero ser un cantante, quiero ser algo mejor Fiel a mi fe y a mi construcción, no hablo con nadie en la profesión No es tan importante, no quiero ser un cantante, quiero ser algo mejor No es tan importante, no quiero ser un cantante, quiero ser algo mejor Le pido la orden al chef y lo reparto en raciones Poco y de cálite, no somos glotones Y es que me acordé que lo poco y bien vale por millones La alfombra es de Marrakech y míos son los galardones Mucha sed Mucha sed, pues champaña, mucha sed, pues champaña Aun con sed, pues champaña, mucha sed Mucha sed, pues champaña, aun con sed, pues champaña Ya ni puedo ver, pues champaña Luis, ya ni me manda tu oferta G, para ti no hay línea abierta Mi ropa cara de pijama G, pa' mi mismo enhorabuena Sigo mis impulsos como aquel anuncio Kenzo Y como un Tavi de Margiela voy a partirla al medio Sigo, sigo Ve a, ve a Ve a partirla al medio Bajo a la calle y me escucho un carro Si estoy sonando sin bajo ni tron No es tan importante No quiero ser un cantante Quiero ser algo mejor Fela mi fe y a mi constricción No hablo con nadie de la profesión No es tan importante No quiero ser un cantante Quiero ser algo mejor Uh, 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 uh Algo mucho mejor Ok, uh, ok, uh, ok Algo mucho mejor Ok, uh, ok, uh, ok Algo mucho mejor No es tan importante No quiero ser un cantante Quiero ser algo mejor Ok, 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 ok Ok, 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 ok